Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas 8 de copas y el juicio. El 8 de copas representa el abandono de algo que ya no llena emocionalmente, mientras que el juicio simboliza un llamado a la reflexión y la evaluación de nuestras acciones pasadas. Ambas cartas son significativas en la toma de decisiones importantes y la búsqueda de un nuevo camino en la vida. El 8 de copas muestra a una figura caminando lejos de 8 copas alineadas, simbolizando la necesidad de dejar atrás una situación emocionalmente insatisfactoria. Esta carta representa la búsqueda de un mayor significado y propósito en la vida, a pesar de los desafíos y la incertidumbre que puedan surgir. El juicio representa un despertar espiritual y un momento de evaluación de nuestras acciones pasadas. En la imagen, se muestra a figuras emergiendo de sus tumbas, simbolizando la resurrección y la oportunidad de redención a través de la reflexión y el perdón. La combinación de estas cartas sugiere la necesidad de dejar atrás viejas emociones y patrones de comportamiento para dar paso a una nueva fase de crecimiento personal y espiritual. En el ámbito amoroso, puede indicar el fin de una relación que ya no es satisfactoria y la búsqueda de una conexión más auténtica. En el ámbito profesional, puede representar la necesidad de tomar decisiones difíciles para avanzar en la carrera. En general, esta combinación destaca la importancia de la autoevaluación y el cambio positivo. En resumen, la combinación de las cartas ocho de copas y el juicio nos insta a dejar atrás lo que ya no nos sirve emocionalmente y a buscar un nuevo comienzo a través de la reflexión y la toma de decisiones conscientes. Es un llamado a la transformación personal y el crecimiento espiritual. Gracias por mirar. Gracias. Gracias. Gracias.